Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Katy Ginés. He participado en el curso de Estrategias Digitales y Creativas de Comunicación de la Toulouse con el profesor Carlos Terrones. Y bueno, nada, quería decir que fue un curso, para mí, nuevo en realidad. Muy bueno, tanto así que hemos decidido, algunas de mis compañeras también del grupo, seguir un curso con el profesor después de esto. Porque es importante todo el tema visual y creativo que se puede hacer con nuevas herramientas y contar historias que sean para captar más la atención de nuestra audiencia, que hoy más que nunca se necesita. Así que agradezco por este curso, por los demás que nos están dando, pero realmente ha sido muy, muy bueno y nos ha motivado un montón. Muchísimas gracias, profesor, y éxito siempre. ¡Gracias!